Ya estamos en vivo y en directo en el aire, por fin. Bienvenidos, bien hallados amigos míos a la sesión de la tarde, mis queridos traders. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex, colaborador con TIC1000, el broker de confianza que patrocina estas sesiones, ya lo sabéis. Y hoy vamos a comenzar sin más dilación con la sesión de la tarde, que es una sesión interesante, algo importante, que son las velas japonesas. Es un tema que no se mira demasiado, que no trata mucho la gente, pero que realmente es importante. Yo le voy a dar mi enfoque personal, como siempre ya lo sabéis, voy a simplificar mucho el tema y os voy a explicar qué son las velas japonesas, cómo usarlas, en qué momentos y en qué lugares son buenos, la información que nos presentan y algunos patrones que os voy a explicar. Pero también os explicaré mi manera de verlo, mi manera de, ya sabéis, como siempre, porque hay mucha información fuera. Hay mucha información disponible por ahí que no es, no tiene por qué mejorar vuestro trading, incluso os puede llegar a confundir. Ahora lo que voy a hacer es compartir la publicación, como siempre, para que entre la gente en mi muro. Os animo a que hagáis lo mismo. ¡Listo! ¡Let's rock and roll! Pero antes, el riesgo. Hay que entender que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo. Solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Cada uno debe ser responsable de su propio trading. Ya lo sabéis, chicos y chicas, muy bien. Antes de empezar voy a saludar un momento a la familia Trader, súper rápido, que quiero saludar, que me apetece mucho veros. Es una pena que no estáis aquí conmigo en persona. Ya lo sabéis, me encantaría. Espero pronto poder hacer quedadas en Madrid, ¿vale? Vamos a... Tengo ahí un par de ideas, no voy a decir nada todavía. Pero para la gente que esté en Madrid, hacer más quedadas de traders, como dijimos un día, ¿vale? Y la gente de Latinoamérica, que tenga paciencia, porque espero pronto volver a visitar a mis queridos traders. Hola Arturo, Gabriel, Johar, Diego, Fernando, Borja... Arturo dice, maestro de maestros, líder de líderes, como te lo agradezco Arturo, muchas gracias. Siempre motivas, siempre... Eso siempre gusta, ¿verdad? Yo lo reconozco, a todo el mundo nos gusta que nos den un halago y motiva mucho. Gracias Arturo, te lo agradezco, porque es duro, ¿eh? No lo penséis que no, pero enseñar no es tan fácil como parece, es complicado, ¿vale? Y gasta mucha energía. A mí me encanta, ya lo sabéis, pero también me motiva mucho. Muchísimas gracias Arturo, te lo agradezco mucho. Pepe, ¿cómo estás? Hola Esteban, Gadi, maestro del conocimiento. Yo solo soy un mensajero Arturo, os paso a través de mi filtro lo que he aprendido al cabo de los años. Boa tardi, Gabriel, gracias, muy obrigado. Arnal, Borja, gracias chicos. Harold, Pepe, boa tarda. Familia, dice Fernando, gracias por sus felicitaciones. Feliz cumpleaños, hoy es el cumpleaños de Fernando, Iván, Andrés, Johar, Paul, Ronnie, Jowel, Samuel, Pablo. Gracias por un día más de aprendizaje, dice Iván, muchas gracias amigo mío. Jowel, Mario, Felipe, Viri, la familia, Alan, modo fuego, así me gusta, fire. Vámonos chicos y chicas, por favor, que vamos a comenzar. Gracias Arturo, te mando un abrazo de verdad compañero, qué ganas de volver a veros. ¿Qué son las velas japonesas? ¿Cuándo se iniciaron? ¿Cuándo empezaron? ¿De dónde vienen? etc. Las velas japonesas son una técnica de gráficos y análisis usada en economía inicialmente por los japoneses. Ya sabéis que los japoneses son muy avanzados en muchas cosas y muy originales, muy inventivos, muy avanzados. No hay más que ver cómo salieron de la crisis de Japón. Es un tema aparte. La verdad es que se me está ocurriendo que podríamos hacer un día un seminario del Yen y de Japón. Sí, porque es alucinante. Japón es un caso de éxito. Japón es un caso de éxito como país. Es brutal. La capacidad de trabajo que tienen, cómo han salido de las crisis. Se convirtieron en el exportador número uno de coches del mundo sin tener ninguna materia prima para hacer esos coches. Tecnología, microtecnología, chips... Japón, solo tengo palabras buenas para los japoneses. Están un poco locos, de una manera diferente de pensar, ¿verdad? Para nosotros, que nos parece rara. Pero son gente muy, muy buena. Ronnie, buen día. Carlos dice, gracias, saludos a todos. Pura vida. Gracias, Ronnie. Voy rápido. Andrés, bienvenidos. Beto, Emerson... Vale. ¿Por qué lo inventaron esto? Pues surgen en Japón en el siglo XVIII. Uno de los primeros mercados de futuros se estableció en el 1700 y pico. Lo tengo por aquí. Se estableció en el 1700... A ver si lo encuentro. Lo tengo aquí, ¿vale? En 1710 en Osaka. Os doy los datos ya que, si lo queréis, Dojima Rice Exchange. Ojo, ¿eh? El primer mercado moderno de futuros organizados se formó en 1710 en Osaka. Y se llamó el Dojima Rice Exchange. Bueno, esa es la traducción, ¿no? Esto es un dato ya añadido, que añado yo por... Bueno, pues... Cosas mías, ¿no? Que me gusta añadir para que... ¿Vale? Porque así el conocimiento también es bueno también saber de dónde venimos. Quién lo funda, quién lo crea, quién lo mejora estas cosas. Ese fue uno de los primeros mercados organizados de futuros. El mercado del arroz en 1710 en Osaka. Dojima Rice Exchange. Y ahí los japoneses empezaron porque antes los precios se veían con gráficos de líneas. Cada día o cada marco temporal se iba poniendo el precio. El precio que había y se va construyendo la línea con los puntos. ¿Vale? Esta gente tuvo una idea fantástica. Tuvo una idea fantástica. O sea, no sé exactamente el japonés, la persona específica que tuvo esa idea, pero se merece un cachito de cielo. ¿Por qué? Porque los japoneses dijeron, oye, pues, ¿qué os parece? Ahora explico por qué adquirieron fama, pero los japoneses dijeron, oye, ¿qué os parece? Algún iluminado dijo, vamos a tener cuatro datos mejor de cada marco temporal, cuatro cosas. En vez de tener solo lo que es cómo ha terminado el día, que es lo que daría el gráfico de líneas o un precio medio, por ejemplo, vamos a sacar cuatro datos de cada sesión de trading. Y esos cuatro datos van a ser los siguientes. La apertura, el máximo, el mínimo y el cierre. Es una mecha, esto es lo que se llama la mecha o la sombra de abajo y la mecha o sombra de arriba. Y esto es lo que se llama el cuerpo o el body. ¿Qué body tienes? Entonces, añadiendo estos cuatro datos, tienes más información, más, porque antes teníamos solo el cierre, por ejemplo, la media. Solo era un dato. Ahora tenemos cuatro puntos de información por cada marco temporal, por cada velita. Y eso nos da información, nos puede dar mucha información, nos la da. Y ha evolucionado mucho. Después se crearon patrones con estas velas, cuando combinábamos diferentes velas, patrones de un conjunto de velas o patrones de una sola vela. Se crearon muchos patrones, algunos llevan nombres japoneses, por eso, porque se creó en Japón esta técnica. Y hoy vamos a ver mi punto de vista, veré algunos patrones básicos y os enseñaré un poco la manera como yo lo hago, ¿vale? Como yo analizo las velas. Bien, alguna duda o cualquier cosa preguntáis ahí. Hoy estamos menos gente, poquita gente y así estamos más tranquilos. En realidad. Bien. Adquirieron notable fama en la década de los 90, que el trading tuvo un boom muy fuerte por internet y demás. Principalmente por Steve Nison, que bueno, si alguien quiere profundizar, yo me he leído algún libro de él. El tío es un buen analista, es un gran analista, comunica bien y escribe bien. A mí me gusta sus... tengo que decir que es de los pocos que me gustan. Y él se centró en solo las velas. Freddy, hola. Él se centró sobre todo en las velas japonesas, en los patrones de velas. Tiene muchos números, muchos trabajos, muchos libros, muchas cosas. Vale, hola Kike, Jorge, Freddy, Eduard, Asdrubal, dice Carlos, me alegro que estés haciendo una recapitulación de los conocimientos básicos. Gracias. Voy a hacer muy básico todavía muchas más cosas, porque hay mucha gente que no sabe, que no... Y tiene... Debemos dar una oportunidad a esas personas para que también aprendan. Bien, la idea para mí, con las velas, ya lo he dicho muchas veces y con todo en general, es que el contexto prima por encima de una vela. Esto es muy, muy, muy importante. Yo puedo tener un patrón increíblemente potente, fuerte, lo que sea, muy claro, pero si no es el momento adecuado, el contexto no es el bueno, no es más que eso, que un patrón. Pero el conjunto no apoya a ese único patrón. Necesitamos tener ese conjunto que apoye, algo que le dé fuerza, algo que lo apoye, que lo soporte, que lo confirme. Y es el contexto. Cuando me refiero al contexto, me refiero a varias cosas, también para aclarar esto. Cuando me refiero al contexto, me refiero a la tendencia principal. ¿Cómo está el mercado en diario y semanal? ¿Está alcista, está lateral, está cambiando la tendencia? Cuando me refiero al contexto, me refiero a la hora del día. A la hora del día. Me refiero a dónde estamos ahora en referencia con momentos anteriores del precio. ¿Vale? Eso es el contexto. Y para mí, prima por encima de una vela. Una serie de velas prima por encima de una sola vela. Esto también es lo mismo. ¿Por qué? Pues es lo que hay, porque tiene más información, tiene más peso, tiene más datos, más importancia. Porque es un conjunto de velas. Es como el ejemplo del bosque. Yo siempre lo pongo. Yo puedo ir a un bosque y hacer un análisis forestal de cómo está el bosque. Y puedo encontrar un árbol supersano. Uno, por ejemplo. Digo, ah, este árbol está muy sano, está muy bien, no le pasa nada. Eso no significa que el resto de árboles estén bien, ¿no? En caso de que haya una enfermedad. Una plaga, por ejemplo. Yo no puedo decir, no, no, pero es que aquí hay un árbol sano. Bueno, sí, hay un árbol sano, pero hay un 70% que están enfermos con una plaga, ¿no? Pues esto es lo mismo. Una serie de velas, un conjunto, el conjunto prima por encima de una sola vela. Pero es importante entender que las velas nos van a dar información valiosa, sobre todo, cuando las analizamos en un lugar importante. Y esto es también fundamental. Yo os puedo explicaros mil patrones, mil historias, pero si no sabéis en qué momento, en qué lugar, no va a ser tan poderoso, no va a tener tanta, tanta fuerza ese patrón o esa importancia de ese dato, ¿vale? Porque los datos, una vela es una vela, pero no es lo mismo encontrártela en un sitio que encontrártela en otro, ¿vale? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Si no tenéis ninguna duda, ninguna pregunta, y ya veis que esto, cuando veis esto ya te limita, ¿no? Porque ves un gráfico de líneas y dices, me falta dato aquí, necesito cosas, necesito más datos, saber los máximos, saber los mínimos, etc. Y de repente hacemos así, ¡pam! y pasamos a las velas. Bien, antes de meterme en el mercado directo, voy a enseñaros algunos dibujitos, algunos patroncitos, algunas cosas, y vamos a estudiar y a prepararnos este tema. Bien, si no tenéis ninguna duda... Gracias, Olmos, un abrazo. Vamos a ver, hay patrones de velas que son de una sola vela, que yo os voy a dibujar aquí ahora rápidamente, y hay patrones que son de dos o más velas, dos o tres velas. Yo os voy a explicar varios patrones, rápido, y los vamos a ir dibujando aquí. Hay un patrón, el primero, voy a empezar con los patrones de... o las velas que son de indecisión, un doji, ¿vale? El doji de toda la vida. Esto sería un doji, es como una cruz, ¿de acuerdo? Es complicado que lo veáis así normalmente, no va a pasar mucho. Ese es el doji más básico, más claro. Y luego tenemos otro doji que es un poquito más... con que tiene un poquito más de cuerpo. Me da igual el color, ¿eh? De la vela. Bien. Estas velas lo que hacen es que lo que nos están significando es que se está moviendo poco, que se mueven poco, que el cierre está muy cerca de la apertura, o el mismo precio, en este caso aquí, en este de aquí, el cierre y la apertura están a la misma... es el mismo precio. Es el mismo precio en este caso, aquí, en la primera. En la segunda, dependiendo de si es roja o es verde la vela, va a tener el cierre un poquito por encima o por debajo. Bienvenido, Antonio. Claro, a Sdrubal. Yo primero lo pongo aquí, luego al gráfico. Claro, Ronnie, lo he explicado, eso también, la temporalidad, ¿no? Una serie de velas, el contexto o la temporalidad, obviamente, sí, está claro. Cuanto más amplio y grande sea el marco temporal, más importante es la vela. Ahora leo los comentarios. Dejarme un segundo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ejemplos de doji. ¿Vale? Ejemplos de doji. Bueno, hay otros tipos de doji que no he explicado mucho, son un poco raros, pero ya que estamos, los vamos a ver y os los explico. Este es otro tipo de doji, en realidad, técnicamente, sería un doji también. Y este es otro tipo de doji también, ¿vale? Os explico los nombres. Pero ahora os explico la diferencia para mí también, que es importante. Estos son también dojis, porque en realidad un doji es una vela con casi sin cuerpo, ¿vale? Este es el que se llama, os los pongo los nombres y todo, si queréis. Este se llama Dragonfly. Este se llama la tumba. Gravestone, ¿vale? Os doy los nombres también, si queréis. El Dragonfly y el Gravestone. ¿Qué nos está indicando esto? Lo que nos indica es que el precio en la tumba abre aquí, lo suben hasta arriba, pero luego el mercado lo vuelve a bajar y vuelve a cerrar en el mismo precio de la apertura de la vela. ¿Vale? Es decir, lo suben, pero luego lo vuelven a bajar. ¿Qué nos indica? Aunque los dojis normalmente son indecisión, en este caso, para mí, indica debilidad bajista. ¿Vale? Porque se parece a un pinbar o un martillo, que será la siguiente vela que vamos a ver. En el caso del Dragonfly es lo mismo, pero alcista. El precio abre aquí, lo bajan hasta abajo. En algún momento era una vela roja sólida completa. Era una vela roja, pero luego una fuerza compradora lo hizo cerrar al mismo precio. Para mí es alcista. Son otros tipos de velas, parecidas al martillo. Si yo a esto le añado una caja con un poquito de cuerpo, una vela le daos un poquito de cuerpo sólido, entonces ya se convertirían en lo que llamamos los pinbar o los martillos. ¡Epa! Un pinbar o un martillo. ¿Vale? Bien, esta sería verde. Pero las voy a ver ahora. Ejemplos de dojis. Pues mirad, tenemos en Dollar Cut en semanal, tres dojis, muy, muy interesantes, porque además están sucediendo en un nivel de FIBO importante, que es el 30, 65. ¿Vale? Perdonad que no lo estoy sacando yo aquí el nivel. Aquí está. Es desde este máximo. Ahí está. ¿Vale? Ahora sí. ¿Qué pasa? Que está sucediendo en un sitio importante, que es este nivel que marco en azul, que es el 1, 30, 65. Ahora os saludo, chicos. Dejadme un minuto. Fijaros esto. No puedo meter más tú, me gustaría, pero aquí se han formado tres velas de doji en esa zona. Y tengo que mirar varias cosas. Yo os digo realmente cómo lo analizo yo, las velas. Ya lo he explicado alguna vez, pero lo voy a volver a explicar. Para mí, yo en vez de... Ahora os voy a enseñar patrones. ¿Vale? Pero para mí, lo más importante casi es lo que se llama la relación. La relación. Eso es lo que yo miro. La relación entre la apertura, el cierre y los precios extremos. Bien. ¿Cómo lo explico? Para que lo entendáis. O sea, es decir, yo lo que miro es la relación. Digo, vale. Por ejemplo, esta que estoy aquí, que estoy marcando, ¿vale? La voy a marcar. Concentraros. Veo la apertura y digo, esto en un momento dado rompió abajo, la rotura era una vela roja, volvió a subir hasta arriba y luego cerró. O al revés, no lo sé, porque tendría que bajar de marco temporal. No sé si subió primero o bajó después. Pero lo que sí que sé es que en algún momento dado esta vela estaba por debajo del 30-65. Entonces, miro ese precio extremo, esa relación, y lo comparo con el precio de cierre, que fue un precio alcista. Entonces, estoy comparando esa fuerza y esa relación todo el rato entre máximos y mínimos y el cierre, sobre todo el cierre, ¿vale? No tanto la apertura que también, pero sobre todo el cierre. perdonad, que tenía aquí otro webinar. Sobre todo entre el cierre y los precios extremos, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que me indica, aunque sea un doji, yo le saco información de compra, porque es incapaz de cerrar por debajo del soporte resistencia que haya en ese momento. Entonces, esto ya, aunque es un doji, y en realidad un doji, es indecisión, pero en este caso específico, a mí me genera más bien un poquito de fuerza. Más bien me genera que hay batalla, que los vendedores lo tumban y aparece compra. Entonces, claro, no todo es tan blanco o negro con las velas. Necesitamos entender la relación que hay de los precios, de dónde venimos, en qué lugar está sucediendo esa vela, cómo cierra las tres velas anteriores, etcétera, ¿vale? Los máximos y los mínimos. Es muy potente. Para mí esa vela es un doji, pero como tiene una sombra muy grande abajo, aunque no cierra arriba, que si no sería como un martillo, si cerrar arriba sería un martillo, como cierra en el medio es un doji, esta vela, con una sombra un poco grande, ¿vale? Para mí, que puede ser otra vela, se podría sacar otra vela, podría ser un hanging man, no, es un neutral, un bullish neutral, ¿vale? Pero no les vamos a poner nombre tampoco, porque si no, es un poco, hay muchos nombres y os vais a liar, ¿vale? Pablo dice, hola Carlos, un coterráneo tuyo, Carlos Jaureguiz, ahora ha hecho un estudio sobre la probabilidad de éxitos de patrones de velas, creo que está interesante, gracias por estar ahí todos los días, para nosotros, gracias Pablo, un abrazo fuerte, no lo he visto, pero va a depender del mercado, del marco temporal, hola Kiko, disculpa, dice, un Dragonfly o la tumba en un Fade confirma nuestra entrada, dice Johar, el precio siempre confirma la entrada, es lo que va a confirmarte o no, es lo que va a confirmarte o no, ¿vale? Hola Baldo, Alfredo, Jerickson, Benjamín, etcétera, es el precio lo que va a confirmarte, obviamente, va a ayudar en lo que está explicando, lo que está explicando Johar, y este es el, digamos, la parte floja que tienen las velas, es la parte débil, lo que está explicando Johar, está preguntando Johar, muy bien, es lo siguiente, en este caso, vamos a enlazarlo con lo que estamos viendo, yo tengo un soporte y resistencia, ¿no? y el precio está bajando, no voy a dibujar velas aquí, porque, y queremos, el precio, esto marcó un soporte primero, se ve bien, ¿no? Voy a hacer más grande, ¿vale? para que se vea mejor, el precio está bajando, y marca un soporte aquí, yo lo marco, el soporte, después de ver eso, entonces, la siguiente vez, el precio rompe, y cierra por encima, ¿vale? Yo lo voy a dejar marcado aquí, y aquí es lo que está preguntando Johar, dice que confirmaría, tendríamos la sombra, estoy aquí, sí que dibujo la vela, por ejemplo, ¿vale? para que veáis lo que se busca, entonces, en este caso, y ahora os busco algún ejemplo, en el gráfico, claro, pero tú estás aquí, ¿no? y tú ves esto, Johar, el precio está bajando, hace la rotura, del mínimo anterior, pero cierra por encima, baja, pero luego cierra por encima, esta vela, si yo meto zoom, si yo me bajo, imaginaros que estoy en una hora, ¿vale? esto es una hora, imaginaros que yo bajo, y hago, con el metatrader, pero con el gráfico, y bajo a 5 minutos, 15 minutos, a lo mejor aquí, estas velas, yo no lo veo así, veo que hay una vela roja, así, totalmente roja, y luego una vela verde detrás, ¿bien? voy a intentar dibujarlo aquí a mano, para que lo veáis claro, entonces, claro, si yo me bajo aquí, a 5 minutos, o 15 minutos, esto va a ser lo que voy a ver, y claro, esto ya, con sus mechas, obviamente, y todo, y tal y tal, pero esto ya no es, un doji, no es un dragonfly, no es un pinbar, no es un martillo, es lo que estoy viendo, en un marco temporal pequeño, haría eso, y luego ya se daría la vuelta, ¿no? o aquí, entonces, claro, este es uno de los problemas, que tiene el tema de las velas, que dependiendo del marco temporal, nos va a dibujar un patrón u otro, pero tampoco es un problema muy grave, porque en realidad, también esto, pues es un patrón de fuerza, también, en realidad, ves la vela roja, y te da un poco de susto, puede dar un poquito, de susto, pero luego, cuando ves la vela verde, que lo recupera completo, te está indicando el reversal, la vuelta, que se da la vuelta, ¿no? esa fortaleza de ahí, del mercado, entonces, este es uno de los pequeños, contratiempos, que tenemos que gestionar, y trabajar, cuando estemos analizando las velas, por eso, es importante, para mi punto de vista, darle prioridad, abraza esas velas, en semanal, diario, cuatro horas, una hora, etcétera, ¿vale? Dice, Carlos, ¿cómo ves la vela bajista, tipo martillo, antes de las velas alcistas? Es una buena pregunta, ahora lo voy a intentar dibujar, a ver si entiendo lo que me dices, saludos, Baldo, un abrazo fuerte, y te he visto un par de velas sin cuerpo, solo me echas al estilo de una L, sí, también pasa, dice, Pepe, nos hemos dejado el yin yang, Mune Gisa, también lo reflejaba en el análisis, en forma de psicología, totalmente, el mercado es lo más yin yang que pueda haber, Pepe, equilibrio total y absoluto, Felipe, y te considero clave como primer medida, de definir el time frame que vamos a operar, donde vamos, que nos da más eficiencia, Johar, espero que esté claro, vale, gracias, entonces, que eso es un pequeño dato, igualmente, nada nos garantiza, podemos tener este patrón, lo voy a dibujar aquí, y que después, nada, ya lo sabéis, que después igualmente, el precio intente subir, y aún así baje, ¿de acuerdo? Eso puede pasar, o igual aquí, tener un pin bar muy claro, que rebote un poco, pero como la tendencia es bajista de fondo, vale, eso es por lo, por eso siempre digo que el contexto prima, como la tendencia estoy viendo que es bajista, en realidad, este martillo, no es más que una última, una defensa ahí, de los compradores, que no han intentado ahí, en el soporte y tal, pero como la defensa, el trasfondo, el contexto, la música, la condición es a la baja, y eso tiene más fuerza, y tiene más predominancia, que sólo una vela, en un soporte y resistencia, que es importante, pero no tanto, como la tendencia, pues al final acaba rompiendo a la baja, nada nos garantiza eso, de hecho a veces también va a dar al revés, vamos a ver que mucha gente ahí va a querer comprar, sólo porque ha visto el patrón de vela, y es un poco, me parece mala idea, porque claro, vamos contra tendencia, ¿no? Entonces, se puede hacer, pero aunque tengamos un patrón de vela, no nos garantiza que eso vaya a cambiar una tendencia, así en una vela, ¿vale? Bien, seguimos, entonces en el caso del, por ejemplo, del dólar canadiense, en el 3065, tenemos aquí tres dojis, de indecisión, es una zona, o de aceptación también, puede ser, y yo voy a estar muy atento, a estos tres dojis, y lo que voy a hacer, es bajar a gráfico diario, y si bajo a gráfico diario, cambia totalmente la película, ya no se parece en nada, ya no veo tres dojis, por ningún lado, ¿vale? Pero veo otras cosas, veo más granularidad, que se dice, ¿vale? Estos son tecnicismos del tema del data. Un data más granulada, que significa que tengo más puntos, más datos, más puntos de datos de vista, ¿vale? Con menos granularidad significaría, lo digo para que lo sepáis ya, si trabajáis algún día con algún programador de sistemas, o algún experto, y os saca el palabrejo. Si bajo a diario, tengo más datos, entonces aquí, por ejemplo, esto sería el doji, del que hemos hablado, el primero, ¿no? La primera semana, entonces ya bajo a analizar esa semana, ¿qué ha pasado esa semana? La semana empieza aquí, lo voy a marcar, ¿vale? Yo esto es lo que haría, sobre todo para vosotros, la gente que empieza al principio, veis el doji en semanal, y en un nivel importante, y vais a diario, y decís, vale, ¿qué ha pasado en esa semana? Ha habido cinco días de trading, vamos a ver qué ha pasado. El lunes, y tenéis que empezar así, chicos, es bueno este ejercicio hacerlo, en voz alta, ¿vale? Hablar en voz alta, hacerlo así, así es como yo enseño a mis alumnos, a algunos alumnos privados que he tenido, se lo enseño así, cuéntame qué ha pasado, cuéntame la historia, y él tiene que el alumno decir, vale, pues el precio abrió en el 30,90, hicimos un máximo en el 31,26, hicimos un, marcamos un mínimo en el 30,80, no sé cuál fue primero, porque no lo puedo ver, y el cierre fue en el 31,10, entonces empiezas a ver, vale, ¿cuántos pips han ganado del mínimo, del cierre y la apertura? Pues han ganado 10 puntos, desde el cierre y el close, ¿cuánto lo han tumbado? Lo han tumbado 25, entonces vas hablándolo, vas racionalizándolo, ¿qué equipo ha ganado? Que, además, curioso, y ahora sigo avanzando con los patrones, en este caso, tenemos también un engulfing pattern, o un patrón, que lo voy a explicar aquí, el siguiente, que es el patrón de, que encierra, ¿vale? Un patrón en el cual tenemos una vela, en realidad da igual, la primera vela como sea, la voy a marcar, la voy a dibujar, para que lo veáis en este caso, y voy enlazando, pero la siguiente vela, se encuentra dentro, de la vela anterior, ¿vale? de los máximos y mínimos, de la vela anterior, no supera, pues supongamos que esta es bajista, no supera, perdón, no supera ningún nivel, ni el máximo, ni el mínimo, ¿vale? ¿lo veis? Entonces estamos dentro, de la vela anterior, ¿esto qué significa también? Rango, también indecisión, ¿vale? Un mercado más rango, más lateral, ¿vale? Volviendo al gráfico, yo ya, el alumno me indica, y me dice, pues es que también este lunes, estamos entre el máximo y el mínimo, del cierre del viernes, ¿vale? Entonces todo eso, se va analizando, y se va viendo, pero yo sigo, voy siguiendo esta semana, que empezaba aquí, voy a marcar el 3065, un momento, lo voy haciendo vela a vela, y ahora os explico más patrones, solo para que veáis como lo hago yo, marco el 3065, la siguiente vela, ¿cómo fue? Abre en 1.3110, hace un máximo en 1.3122, hace un mínimo 3075, y cierra en 3082, es una vela roja, pero que ha sido incapaz de romper el mínimo de ayer, y esto es todavía más potente, aquí todavía no lo voy a explicar demasiado, en demasía, pero, no lo voy a explicar en demasía, pero, hay una manera de operar también, soporte y resistencia, pero en vez de sacar los soportes y resistencias de precios, sacas el máximo y el mínimo del día, entonces aquí el alumno y el análisis, ya tendría que decirme, rompimos, hubo rotura del mínimo del lunes, pero el precio cerró por encima, nos da algo de información, está atacando el soporte, siguiente vela, le digo, vale, lunes, martes, ahora vamos a la del miércoles, que es esta, esta sí que es un pinbar fuerte, rompe el 3065, rompe el mínimo del martes, rompe el mínimo diario del lunes, rompe el 3065, pero deja una sombra, una mecha muy amplia, estos serían los famosos pinbars o martillos, ¿vale? ¿cómo son los pinbar o martillos? son velas, que tienen un cuerpo normalito, ni muy grande, ni muy pequeño, pero tienen una sombra muy grande hacia uno de los lados, ¿de acuerdo? esto sería un martillo, bien, ¿qué indica un martillo? un martillo indica que en algún momento dado, ha aparecido un reversal abajo, una vuelta, ha aparecido una fuerza que le ha dado la vuelta, a esto, entonces eso indica probablemente fortaleza, solo en ese día de trading, en ese específico día, en una sesión, como he explicado, una sesión es importante, pero es mucho más importante, el conjunto de todas las sesiones, y al contrario a la baja, ¿vale? no hace falta que lo dibuje, más o menos lo tenéis claro, como sería a la baja, ¿vale? sería lo mismo, pero en verde, y con el cuerpo, con la sombra muy grande arriba, esto sería un martillo, perdón, este lo he puesto rojo, pero en realidad es alcista, y este aunque sea verde, podría ser bajista perfectamente, ¿vale? ¿por qué? porque si, en un momento dado, era una vela verde muy grande, muy amplia, ¿vale? era una vela verde muy grande aquí, pero en un momento dado, han llegado los vendedores, y han dicho no, de eso nada, pum, ¿qué pasa? que esta vela no tiene mucha importancia, pero si yo le añado aquí, de repente, un soporte resistencia ahí, o aquí, ya estoy viendo que hay un interés, que ha sido una rotura falsa, que ha pasado algo, ¿vale? confirmada con el patrón de la vela, no ha sido capaz de cerrar por encima, Felipe dice, considero clave como primer medida, definir el time frame, ya lo hemos comentado, yo siempre pienso que diario y semanal es mejor, Mario, profe, ¿qué tienes en cuenta para tirar tus fibos? ¿la apertura y el cierre de la vela, o el mínimo y el máximo? esto puede variar según el marco temporal, gracias por compartir tantos años de experiencia, gracias Mario, yo siempre tiro los fibos de máximos a mínimos, el 99% de las veces, ¿vale? Hola Raúl, de máximos a mínimos, bien, entonces el alumno tiene que seguir analizando, y decir, bueno, pues esta vela, es una vela que es alcista, de compra, solo esa vela, pero ha cerrado por debajo del 3065, entonces, bueno, ha conseguido cerrar por debajo, vamos a ver, si consigue hacer la continuación al día siguiente, ¿y qué tenemos? Otra vela verde, que rompe, baja un poquito, sube otra vez, y cierra por encima del 3065, ¿y qué tenemos otra vez? Otro patrón de qué, lo voy a marcar para que se vea claro, que es este patrón que acabo de explicar antes, ¿qué tenemos ahí? Con la vela siguiente, por favor chicos, atención, vamos, focus, se ve bien, ¿no? ¿Qué tenemos en la siguiente vela? Quiero saber, ¿qué tipo de vela es? ¿Y qué patrón está haciendo con la vela anterior? Son dos preguntas, ¿vale? ¿Cómo se llama esta vela? ¿O qué tipo de vela es? ¿Qué representa? ¿Y qué está haciendo cuando lo miro, cuando lo comparo con la vela anterior? Muy bien, Fernando, Engulfing Pattern, os enseño los nombres originales mejor, por si queréis buscar, eso es lo que marca las dos velas, si las pongo en conjunto, solo las dos velas, me olvido de todo y pongo las dos velas, es un patrón de encerramiento, de estar dentro de la vela anterior, ¿y esta vela cómo se llama? La verde, ¿cómo se llama y qué indica? ¿Cómo se llama y qué indica? ¿Lo tenéis? ¿O no lo tenéis? Está dentro de la vela anterior, exacto, es una vela envolvente, no es la mujer embarazada, dice, pues no lo sé, yo nunca he visto una mujer embarazada así, la verdad, pero, es lo que os digo, Emerson, ¿sabéis cuántos hay? ¿Cuántos patrones hay? Hay demasiados patrones, esto es un doji, que indica indecisión, y esto es un martillo, pero el doji está dentro de las otras dos velas, ¿vale? Bien, y ahora os voy a poner otro caso, que también puede pasar, es poco probable en Forex, pero es el engulfing, pero al revés, muy bien chicos, lo tenéis envolvente, y significa indecisión, tenemos eso, lo voy a dibujar, para que lo veáis un momento, tenemos el martillo, era roja, ¿no? Sí, era roja, y después te hace un, te cierra ahí, te hace una pequeña vela verde, pero está, dentro de la vela anterior, tenía menos cuerpo, espera un momento, ¿vale? Esa era la vela siguiente, que era verde, pero tenía menos cuerpo, ¿bien? Ha salido un poco torcida, pero era un poco un doji, ¿no? Entonces tenemos, la primera vela, que realmente es alcista, en teoría, ¿vale? Por sí misma, por sí sola, si yo lo veo, si solo veo esa vela, pues preferiría comprar, solo, tengo que ver el conjunto, de lo que hay detrás, obviamente, y luego tenemos el doji, que está dentro, de los límites, de la vela de ayer, ¿vale? Por lo tanto, es doblemente indecisión, un poco, por el doji, y porque estamos dentro, del máximo mínimo, de ayer, ¿vale? ¿Es bajista? Exacto, Iván ha dado la clave, muy bien, aquí me falta otro dato, todo esto empieza a cobrar sentido, cuando yo añado una línea, y digo, ah, pues espera, pero es que aquí, hay una línea azul, que representa, el 3065, entonces, cuando yo le añado esa línea azul, todo cambia, soporte y resistencia, importante, cambia la cosa, porque ya tengo una referencia, ya tengo algo, ¿no? Tengo algo con lo que comparar, con una zona, que sé que la gente va a mirar, entonces, como dice Iván, muy bien, cierra por encima, del 3065, lo voy a poner otra vez en Figo, esperad, ahí está, pero cierra por encima del 3065, ¿y qué sucede al día siguiente? Le digo yo a la persona, o al alumno, lunes, martes, miércoles, jueves, la vela del viernes, abre en 3070, hace un mínimo, muy pequeño, baja un pelín, muy poco, y luego tira para arriba, sube 87 pips, pero luego le dan una sombra muy grande a la baja, ¿esta vela es fuerte o es débil? ¿es fortaleza o es debilidad? Y lo mismo de siempre, vuelvo a añadir otra línea, importante, que es el máximo anterior de diario, entonces, todo empieza a cobrar otra dimensión, si yo no me fijo tanto solo en la vela en sí, sino me fijo en el cierre, dónde estoy, de dónde vengo, a dónde vamos, soportes y resistencias importantes, etcétera. Estoy en diario, ¿vale? Que a mí me parece que funciona muy bien en diario. En realidad, voy a dejar a la gente que conteste un poco, estoy hablando, preguntando sobre la vela, que he marcado con la sombra arriba en azul, ¿qué os parece esa vela? ¿Es fuerte? ¿Es débil? ¿Es debilidad? ¿Os la pongo dibujada aquí aparte? ¿Significa debilidad o cómo lo veis? La vela en sí es así. Y tiene muy poquita sombra abajo. Es verde, sí, cierto, es verde. Esa es la vela que os estoy preguntando, que es esta. Perdona, veo que el tamaño de las velas son el resultado de su movimiento. Entonces, si una vela muy pequeña, con mucho volumen, al lado de otra grande, con poco, nos dice algo claro. Una vela pequeña, con mucho volumen, es que ha habido mucha actividad, pero no hay una dirección clara también, ¿vale? Y una vela grande, sin mucho volumen, es que no hay resistencia o soporte, que el mercado no ha encontrado, no hay actividad, pero está subiendo, ¿no? No ha encontrado resistencia, está subiendo sin resistencia, o bajando sin soporte, sin esfuerzo. Alfredo ya le da el nombre, es un Soutine Star, como lo queráis llamar. Yo tengo aquí todos los nombres, hay 200 patrones, o más. Pero el Soutine Star yo creo que no es así, en realidad, me parece que es una cruceta arriba, una Doji arriba. ¿Vale? Creo, ¿eh? No se podría considerar un Soutine Star, desde mi punto de vista, porque es un poco grande. Es debatible. Debería bajar, pero no funcionó. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? No debería de hacer nada, ¿eh, Alfredo? Eso tenerlo claro. El precio avanza, rompe el máximo anterior, pero aparece venta. Pero, ¿por dónde cerramos? Hay que mirar el cierre, como os he dicho al principio, la relación entre el cierre y los precios extremos de ayer, de antes de ayer. ¿Dónde cierra? Por encima del máximo de ayer. Por lo tanto, eso para mí es alcista. Exacto. Lo que dice Joffi, dice, yo digo que es fuerte, porque supera el valor de la acción de los días, o semanas anteriores, y luego, además, viene una tendencia alcista. Para mí es un poquito fuerte, porque ya se aleja del 30,65, y además, aunque, vale, ha roto arriba, el cierre, cierra unos 35 pips, no es mucho, no tiene mucha volatilidad, pero ha cerrado por encima del máximo de ayer. Y esa es la información importante también. El cierre. ¿Vale? Si sube sin resistencia, y sin tantos dojis, sería una tendencia clara. La tendencia te lo va a dar luego, Andrés, la serie de precios en conjunto. Si yo me alejo, ahora mismo veis algún patrón de Doji, yo no veo ningún patrón. Estoy en un gráfico de velas, pero si me alejo y quito todo, aquí no veo patrones. Lo que veo son máximos y mínimos. Es lo que voy a ver. Cuando me acerco ya, sí veo los patrones, y las sombras, y demás. Pero lo que va a dar la tendencia, es la serie de máximos y mínimos, Andrés. Olmos dice que es un martillo invertido. ¿Veis el problema? Uno dice que es un shooting star, que para mí tiene demasiado cuerpo, para ser un shooting star. Un shooting star, es como esto. Lo voy a dibujar aquí a la izquierda, un momento. Sería una vela así, para que ya lo sepáis, es una tontería. En realidad es una vela pequeñita, con un cuerpo pequeño, y con una sombra arriba, no muy grande, pero pequeña. Y estas velas, también las queremos ver, en un momento, en el cual el precio estaba subiendo. Y es un patrón de cambio, ¿vale? De tendencia. Entonces, para mí, podría cualificarse como un martillo, tampoco porque tiene un cuerpo, un poquito grande, pero sí, se podría cualificar. Entonces, vamos avanzando, y vamos viendo cada vela. Luego la siguiente, que tenemos otra vez, otro engulfing pattern, otra vela que es engulfing, está dentro de las anteriores, y así sucesivamente. Entonces, claro, tiene lío esto. ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo resuelvo? Yo lo resuelvo de una manera sencilla y fácil. La verdad que yo me hago solo varias velas, me hago las velas sólidas, ya lo he dibujado aquí con vosotros alguna vez, ¿vale? Me hago cuatro velas, perdón, y ahora vamos a analizar más gráficos, si queréis, si me da tiempo. Y digo, mira, pues esto son velas, lo tengo por ahí, pero lo voy a hacer a mano. Esto es una vela fuerte, alcista, esto es una vela fuerte, bajista, dejo un poquito de sombra, arriba y abajo, porque eso es mejor, significa que han dejado un poquito de espacio, para que respire. ¿Vale? Después tenemos las velas de indecisión, también lo he explicado antes, que son velas con un cuerpo muy pequeño, casi inexistente, dejarme que la dibuje, que serían aquí en el medio, no tanto nada, os vais poniendo el chat, al final lo mejor es el paint, estas serían las velas de indecisión, dojis pequeños, sombra más amplia o menos amplia, pero sigue siendo indecisión, porque el precio cierra muy cerca, del mismo precio que hizo la apertura, ¿vale? Estas serían las de indecisión, y después tenemos algunos patrones de otras velas, cuando se juntan todas, pero en realidad no hay mucho más, o sea, es que en realidad no hay mucho más, las velas muy sólidas, todas estas son alcistas, alcista, estas son de indecisión, las que pongo aquí a la derecha, igual, no hay que darle tantas vueltas, bien, ¿qué tenemos? Patrones, tenemos patrones de dos o más, tres velas, de tres velas, que necesitas que haya varias velas, pero en realidad es demasiado lioso, es muy lioso en realidad, esto ya ha llegado el momento, de que haga el recap, entonces, ¿qué pasa? Yo lo que os recomiendo, es que veáis el contexto, o sea, en realidad no hace falta que os aprendáis, todos los patrones de velas, no hace falta, porque en realidad para mí, me parece contraproducente, porque os vais a volver locos, hay demasiados, si queréis encontrarlos, podéis encontrar, los podéis buscar, están por ahí, y yo lo que voy a buscar, es sobre todo, cuando busco varios patrones de velas, voy a buscar esto, por ejemplo, cuando veo una vela muy fuerte, aquí verde, ¿lo veis? y hay continuación o no, es lo que yo me voy a preguntar, si veo que luego hay continuación, para mí, pues esto es fortaleza, ¿vale? Cuando veo, lo puedo dibujar aquí, cuando veo esta vela, si el precio me coge, y me hace otra vela, igual, verde seguida, ¿me entendéis, ¿no? me hace dos velas así, pues obviamente es fuerza, voy a quitar de aquí, para que lo entendáis, son dos velas fuertes, voy a poner aquí, estoy liándome en el paint, imaginaros que tengo esta vela aquí fuerte, olvidaros de las otras, y luego tengo otra aquí súper fuerte, seguida, pues eso es fuerza, son dos velas alcistas, con momentum, con un buen cierre, aquí en este caso, ¿lo veis? es fuerza, ¿bien? Si hay continuación o no, me voy a preguntar, ¿hay continuación o no hay continuación? Etcétera, si yo veo, por ejemplo, esta vela de aquí, el contexto, chicos, veo que lleva subiendo unos días, la marco, ¿vale? La marco, si yo veo que lleva subiendo unos días, estoy ahí, veo que lleva subiendo unos días, y me marca esa vela aquí a la derecha, a la derecha del todo, me marca esa vela ahí, después de una subida, de unos cuantos días, y encima marco, y digo, espera, es que hay aquí una resistencia, el 30,65, otra vez, y veo que el precio abre por debajo, rompe, cierra en verde, pero es incapaz de aguantar por encima del nivel, me da información, yo no voy a hacer una venta directo, pero lo que puedo hacer es coger y marcar el mínimo, de la vela de ayer, y decir, vale, pues si rompe ese mínimo, entonces, tengo una entrada, tengo una señal, solo usando velas, soporte y resistencia, ¿me entendéis? La entrada está ahí ya, cuando luego ya, rompe ese precio, bebé abandonado, doji, el bebé abandonado, lo que pasa es que tiene que estar arriba, Pepe, el bebé abandonado, se dice cuando, lo voy a dibujar, cuando, está entre una roja y una verde, vale, esto sería el bebé abandonado, ¿bien? ¿Cómo sería? Dejarme un segundo, el bebé abandonado es cuando sucede esto, que se va a dar más en acciones, en forex no lo vais a ver tanto, porque no hay cierres, los cierres, solo suceden el fin de semana, el mercado forex no cierra, un bebé abandonado, es cuando, por ejemplo, tenemos una vela alcista, normalita, y luego, tenemos aquí, un doji arriba, y luego, tenemos una vela bajista, esto sería el bebé abandonado, pero necesito las tres velas, para decir, es un bebé abandonado, esto, necesito esas tres velas, ¿vale? Tiene que haber una vela alcista, después una vela plana, un doji, indecisión, y luego una vela bajista, entonces ya podemos decir, que es un bebé abandonado, ¿vale? Lo importante, que yo os recomiendo, sí, se llama así, Abandoned Baby, se llama así, José, porque es como que está solo, ahí, como que los compradores pasan de él, y los vendedores se alejan también, son incapaces de, compradores no aguantan ahí, y se van, bien. Olmos, dice, yo hice una venta en Eurodural al PIB, porque la vela cerró por debajo del FIBO, claro, todo eso es información, lo que hay que mirar, es la información relativa a otras cosas, si yo me pongo una vela aquí, yo solo como lo que os dibujo esto, no me está diciendo nada, porque además, si bajo de marco temporal, cambia el dibujo, me está diciendo aquí, sí, que no se mueve mucho, que no hay volatilidad, es lo único que me está diciendo, que no hay volatilidad y que no hay un lado claro definido, aquí me está diciendo que hay movimiento y que ha cerrado sólido, aquí me está diciendo que hay movimiento, pero hay uno de los equipos atacado y ha dado la vuelta a la acción del precio en algún momento dado, vamos a ver algún ejemplo más, y que más patrones, os puedo enseñar algún patrón de varias velas que sea interesante, es que tenemos los tres cuervos que avanzan, el engulfing, etcétera, hay varios patrones, por ejemplo, pues eso cuando vemos tres velas sólidas avanzando, se me ha olvidado enseñar los otros engulfing, que iba a enseñaros, que pasa poco en forex, porque es complicado, porque en forex casi no hay gaps, no hay brechas, pero supongamos que tenemos una vela roja, y ahora voy al mercado, tenemos una vela roja aquí, bien, con una vela normalita, ni muy grande ni muy pequeña, y esto supongamos que es el viernes, esto en forex sólo puede pasar de la siguiente manera, supongamos que es viernes y cierra así el mercado, y el domingo por la noche la vela, la siguiente vela abre aquí, abre por debajo, bien, esto es otro tipo de engulfing pattern, que tenéis que ver también y saber, puede pasar, se ve poco, puedo buscar alguna, pero se ve poco, este es el otro tipo de engulfing pattern, pero este es al revés, es cuando la vela actual, tanto el máximo como el mínimo, son mayores que la vela anterior, ¿vale? Es una tontería, Carlos, son traducciones, me pregunta por qué se le dice bebé abandonado, es una tontería, son traducciones, son traducciones, ¿vale? chicos, yo las he estudiado, ya te digo, las he estudiado bastante, y he visto que no hay ningún sentido, ni para mí, para mi uso propio diario, no hay ningún sentido, yo las uso constantemente, pero no busco un patrón en específico, miro el conjunto, no tiene ningún sentido aprenderse los 300, 200 patrones que hay, porque os va a liar, ¿vale? Os va a liar, entonces lo que tenéis que ver son las sombras, las mechas, los cierres, por ejemplo, aquí arriba, si vemos que hay mucha sombra arriba, que es incapaz, que rompe, que sube, pero luego cierra por debajo, y hay mucha sombra, puede ser oferta, ¿de acuerdo? Igual la indecisión, voy a bajar a una hora, vamos a ver un poquito más en una hora, lo mismo aquí, fijaros, ayer os dije, dólar capital, no sé qué, con el petróleo, es una señal de compra, etcétera, en una hora, martillo, martillo muy claro aquí, un martillo, pero ¿por qué es importante este martillo? Porque está en una zona de soporte resistencia, entonces por eso es muy importante ese martillo, por eso funciona mejor, porque lo estamos metiendo en un contexto, en el cual tiene cierto sentido, que ha roto ese soporte, lo rompe, pero cierra por encima, ¿vale? Entonces eso es información, si yo bajo a 15 minutos, la vela va a cambiar, no voy a ver ese martillo, pero la información es la misma, ¿veis? Si bajo a 15 minutos, vemos como el precio rompe el soporte, y alguien me dirá, pero Carlos, eso confirma, ¿no? ¿Es bajista cerrado por debajo? Bla, 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 sí, pero luego en una vela verde, supera las dos anteriores, ¿vale? Es claro, aquí no hay ningún martillo en una hora, no hay ningún martillo, pero hay otros, más sensibilidad al precio, estas tres velas, por ejemplo, ¿ves? Eso sería un patrón de los tres cuervos que avanzan, lo llaman, Three Advancing Crowns, por ejemplo, tres cuervos, tres cuervos se llama, cuando hay tres velas fuertes seguidas, tres cuervos, ¿vale? Se llama así, tenemos un montón, Morning Star, etcétera, Pin Bar, estas son las más visuales, cuando avanzan muy fuerte, y cuando tenemos Pin Bar, que es un martillo, ¿vale? Que son este tipo de velas, entonces la idea, es que veáis la relación, entre el cierre, y los precios extremos, que veáis donde nos encontramos, en el momento actual, que no os compliquéis, analizando al mínimo detalle, una vela en específico, en una hora, que es mejor siempre, ver el conjunto, de todo el bosque, para luego, acercarme si es necesario, aquí tenemos otro martillo arriba, también para que lo veáis, en este caso han funcionado los dos, dos martillos muy claros, los marco, y marco también el soporte y resistencia, ahí, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda con esto? ¿Alguna pregunta? ¿No tenéis dudas? ¿No tenéis preguntas con esto? La idea es simplificar lo máximo posible, ¿yo qué voy a hacer luego también? Cuando veo velas muy fuertes, voy a ver si hay continuación o no, como he dicho, voy a mirar siempre en marcos temporales altos, en mensual, fijaros, pues te marca el doji, voy a ir bajando, voy a mirar las velas de la apertura, en intradía, vamos a euro dólar, voy a ver las sombras, voy a ver si todas son rojas o no, por ejemplo, aquí en euro dólar, en 15 minutos, llevamos, 15 velas rojas seguidas, que eso no suele ser muy común, en 15 minutos, 15, 15 velas rojas seguidas, lo que nos indica debilidad del euro hoy, tenemos otro mini martillo aquí también, ¿vale? Podéis jugar a las roturas de máximos y mínimos, de esas velas importantes, a ver Iván, hay que mirar a la izquierda siempre, para luego mirar a la derecha, o sea, está claro, el precio tiene memoria, el mercado tiene memoria y se acuerda de las cosas, porque la pregunta es, dice, entonces, la recomendación es mirar a la izquierda, y el sentimiento del mercado, y combinarlo con los patrones de velas, exacto, así es, Andrés dice, primera vez que le veo un uso práctico a los martillos, gracias Carlos, puede pasar, que nos encontremos un martillo, y que esto luego siga para arriba, o sea, no tiene por qué confirmarlo, pero si rompe a la baja el martillo, esa es la manera más sencilla de trabajarlo, yo dibujo un martillo, si lo rompe a la baja, pues ya está, o sea, no tengo que complicarme, es igual que los fibos, que el soporte y resistencia, marco el mínimo, y digo, bueno, mientras estemos por encima, vale, pero si lo rompe a la baja, puede ser una señal de venta, vale, si el mercado confirma, si la tendencia confirma, si estoy en un buen momento del día, en un momento de volatilidad, etcétera, porque yo me puedo ir a la sesión de Tokio, en cinco minutos, y fijaros, uy, aquí cuántos patrones, cuántos dojis, cuántos, no hay nada, es un momento en el que no hay actividad, no hay actividad, entonces como no hay actividad, pues qué más me da, no tiene tanta significancia, tanta importancia para mí, esos patrones, esas velas, son muy, todo dojis, ¿no? Muchos dojis, aquí se mueve, ¿qué? ¿cuatro pips? ¿cinco pips? ¿le voy a dar yo importancia? No. Rubén, buena pregunta, dice, ¿la cabeza del martillo es mejor que esté por encima o debajo de la resistencia o soporte para que cambie tendencia? Es mejor que atraviese el nivel, que esté por encima, ¿vale? Pongo algún caso, en DolarCat he visto un caso ayer muy bueno, es mejor que esté por encima, como este caso, este caso es perfecto, el precio rompe el mínimo y se da la vuelta y cierra por encima, ¿de acuerdo? Entonces es mejor, si cierra por debajo, no tiene tanta fuerza, lo que es la vela. Ahora lo de siempre, psicología, chicos, ya sabéis que estos patrones los sabe todo el mundo, ¿vale? Entonces hay que jugar con el metajuego, ¿de acuerdo? Yo sé que tú sabes, que yo sé que tú sabes, que no se os olvide eso, porque eso es lo más importante, eso es el jamón ibérico, ahí está, el metajuego, estos patrones la gente los entiende, los sabe y los conoce, entonces poneros en su lugar, entender eso, ellos van a jugar con estos patrones, van a dar señales falsas, ¿vale? Van a jugar con eso. Algún patrón más así claro, por ejemplo, en semanal, en diario, fijaros, pues al final rompe el máximo, la semana anterior en el dólar llena indecisión, ha roto el máximo, parece que quiere atacar, lo mismo, ¿no? Al final yo miro las sombras y las relaciones de los cierres, las relaciones de los cierres, aquí tenéis un pequeño abandon baby, o un shooting star, que también se podría llamar, porque tiene cuerpo, pero no quiero liaros, ¿vale? En realidad es mucho más sencillo de lo que pensáis, requiere práctica, mi recomendación, que vayáis a la izquierda atrás, sin mirar, y vayáis velita a velita, y vayáis diciendo a vosotros mismos, el precio abre aquí, cierra aquí, máximo y mínimo, es alcista o es bajista, ha roto algún nivel importante o no, estamos en tendencia o no, etc. Carlos, eso es el contexto, yo os estaba explicando solo lo de la vela del martillo, para mí, el mejor momento, dice Oscar, ¿cuál sería el mejor punto para entrar después de un martillo? Defíneme lo que es mejor para ti, pero para mí lo que es mejor es, donde tengo mejor riesgo-beneficio, entonces para mí el mejor punto para entrar es cuando rompe luego el máximo o el mínimo, ¿vale? Porque ahí puedo poner un stop más pequeño, cuando rompe, pongo el ejemplo en el dollar cut, que lo estábamos viendo, en una hora, ¿vale? Y escribe en minúsculas, por favor Oscar, si es posible, lo marco ahí, pero claro, mucha gente va a entrar ahí también, hay que estar atentos, ¿vale? Lo he marcado, cuando rompe, el máximo o el mínimo del martillo, Oscar, ¿bien? ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta con las velas? ¿Alguna duda, algo, eh... ¿Qué esperabais que os enseñara? Un montón de patrones que os vuelvan locos y que os confundan, no quiero confundiros ni que os vuelvan locos, ¿vale? Pérez, los vídeos están en facebook, barra, ticmil espanol, con n, porque no hay ñ, y entras a la sección de vídeos, y puedes hacer búsqueda, puedes poner Fibonacci, y te sale, ¿vale? O en Facebook, en YouTube, pones Carlos, Fibonacci, ticmil, y te sale fijo, Pérez, ¿vale? Hazte seguidor del canal, de la página de Facebook, y ahí tienes todos los vídeos, Pérez, ¿vale? Es muy sencillo, ¿vale? Eso en realidad, ¿vale? ¿Qué más? ¿Alguna duda? Algunas, es que realmente lo de las velas es todo tan, para mí es sencillo, claro, y no lo complico, no le doy demasiada importancia, ¿veis? Aquí, por ejemplo, otra vez, otra mecha, en un punto importante, lo de siempre, porque ha roto el máximo anterior, estoy en oro, en una hora, rotura falsa, con la vela que confirma, cuando rompa el mínimo de la vela, ahí tenéis una entrada, por ejemplo, esto fue ayer, ¿eh? Para mí lo mejor es entrenar con el Forex Tester, parece la pena comprarlo, yo lo tengo hace una semana, aunque no tengo mi estrategia clara, me ayuda un montón, sí, José, eso, yo lo he usado alguna vez, pero hay juegos de trading por ahí, que hacen más o menos, no para el Forex, pero hay alguno gratuito, ¿cómo era este? A ver si lo encuentro, creo que lo he encontrado, y esto hablaré de esto el lunes, se llama chartgame.com, ¿vale? Pero no quiero dar ahora demasiada vuelta a eso, en realidad es sencillo, ¿vale? Chicos y chicas, no quiero que os compliquéis, las velas solo nos dan información, tenéis que entender, cómo interpretar esa información, y para interpretarla correctamente, hay que mirar el conjunto del mercado, ¿dónde estamos ahora? el momento del día, bien, si hay noticias, si no ha habido noticia, todo eso va a afectar, y el conjunto, ver el bosque, no ver solo una vela, y quedarse, no, es que he visto, como he visto aquí un doji, arriba, eso es que va a cambiar la tendencia, no, una tendencia va a requerir tiempo, esfuerzo, energía, más de una vela, va a requerir más de una vela, no va a cambiar en una vela, sí, ¿vale? puede ser, pero, todo es muy relativo con el mundo de las velas, entonces, por eso es mejor tener algo simple, sólido, sencillo, Raúl dice, ¿qué podemos esperar con las noticias de la Fed? Pues cualquier cosa, la verdad, sinceramente. Ahora el problema con Estados Unidos, es que está un poquito, está fragmentado en la cámara, está dividido, entonces a Trump le va a costar mucho, le va a costar mucho poder legislar, a través de la cámara, pero, probablemente hoy la Fed no dé mucha noticia nueva, intentará dar buenas noticias, el dólar probablemente está un poco mezclado, la verdad, pero está un poquito fuerte, probablemente que confirmen hoy, puede que confirmen hoy la subida de tipos de diciembre, que todo el mundo estamos esperando, y la verdad es que tenéis mucha precaución, Raúl, te recomiendo que tengáis mucha precaución, ¿vale? En un ratito sale la Fed ahora. Muy buena Pepe esa frase, dice, si no existiera la gente común, tampoco existirían las personas extraordinarias, proverbio japonés, muy buena. Espero que os haya gustado, Iván, gracias, dice, si el martillo lo hacen 15 minutos, en soporte, y en horario, no sale el martillo, entramos al cista, no sale el martillo, no entiendo la pregunta, Rubén, no está muy clara, tiene que dar tu estrategia, Rubén, es una confirmación extra, tener un sistema escrito en papel, claro, limpio, lo más sencillo posible, mecánico, y si queréis meter algún patrón de velas, mejor, que os confirme, pero no os dejéis engañar, porque las velas también engañan a veces, ¿de acuerdo? También engañan, no es todo oro lo que reluce, por ejemplo, aquí, en el oro, precisamente, tenemos un martillo bajista, alcista, perdón, lo estoy marcando en azul, fijaros este ejemplo, no ha funcionado para nada, tenemos un martillo, lo he marcado en azul, y encima además, en un punto importante, porque ha roto el soporte anterior, ¿vale? lo veis, lo estoy marcando, tenemos ese martillo ahí, alcista, pero no sube, no va a ningún lado eso, ¿por qué? porque el dólar está débil, perdón, el oro está débil, el dólar está fuerte, y eso tiene más importancia que la vela, prima por encima, el contexto, entonces, ahí ese martillo, mucha gente a lo mejor ha entrado, y luego se ve que el precio se acepta, que no hay continuación, que el precio se está aceptando en la zona del soporte, dando una posibilidad a la rotura bajista, ¿vale? Como digo, Raúl, cuidado, simplemente con las noticias ahora, y el resto, chicos, en 40 minutos, sale la FED, ojo al reporte, a ver qué dice, esperamos buenos datos, de la economía americana, esperamos que haya buenos datos, y quizás el dólar se ponga un poco fuerte, es posible, Raúl, que el dólar se ponga fuerte, puede ser, pero a estas horas, además, es una hora muy mala, Londres ha cerrado, no creo que haya, puede haber volatilidad, pero luego veo complicado, que haya una continuación, hacia uno de los lados, pero bueno, estaros atentos igualmente, ¿vale? Ronnie dice, Carlos, no es complicar nuestra operativa, pero entre las velas y los indicadores, la sesión del martes, del MACD, sería, será bueno incluirlos, Ronnie, yo pienso que lo mejor es simplificar, lo máximo posible, podéis tener, el tema de las velas, entendible, a mano, para cuando estéis operando, y veáis algún patrón, o alguna cosa, sacar un poquito de información extra, pero, en realidad, para mí, es más importante, el control del riesgo, seleccionar bien el par, ver la tendencia, ¿vale? los soportes y resistencias, que sean muy claros, y luego, el resto son añadidos, tanto los indicadores, como los, como los patrones de velas, etcétera, son añadidos, gracias Rubén, muchas gracias, probablemente Trump, se ponga más, más duro, ¿vale? si nadie ha leído el artículo que subí ayer, os lo recomiendo, porque, hay bastante información interesante, si alguien no sabe, lo pongo en el chat, si alguien no sabe bien, qué implicaciones tiene, estas votaciones, de estos días, ahí lo podéis ver en el blog, que en el artículo, ¿vale? ah, no, me he confundido, perdonad, ese no es, esperad un momento, que lo tengo aquí, este, ¿vale? ahí lo tenéis, ¿listo? bien, hay una frase japonesa, también, que me gusta, que dice, pregunta, todos siete veces, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? siete veces, entonces llegarás a la verdad, esa es muy buena también, Pepe, son muy preguntones, ¿vale? bueno, chicos y chicas, espero que os haya gustado, la clase de hoy, yo seguiría explicando, más cosas de los patrones, de velas japonesas, os he dado una buena base, para que podáis, empezar a trabajar, sobre ello, y si tenéis alguna duda, alguna pregunta, queréis que haga más, clases de patrones de velas, ahí tenéis mi contacto, podéis hablar a Tickmeel, en Facebook también, el contacto del broker, y todo lo que necesitéis, ¿vale? aquí estamos para ayudaros, mañana más y mejor, tengo que cerrar lamentablemente, os mando un beso y un abrazo fuerte a todos, mis queridos traders, ya sabéis, estar fuerte, control del riesgo, seguir el plan, y el dinero vendrá solo, pensar a largo plazo, etcétera, espero que os haya gustado la sesión, un abrazo a todo el mundo fuerte, que nos ve en directo, y en diferido, también, mi familia trader, por supuesto, agradecer a Tickmeel, que siempre está, por la labor de educar, a los traders, y poner estas sesiones aquí, gratuitas, para todo el mundo, cierro la sala, y nos vemos mañana, 9.30, Coffee and Markets, hasta mañana amigos, gracias, un abrazo, chicos, muchas gracias, pura vida, hasta mañana, gracias Karen, gracias Johar, seguimos avanzando, seguimos evolucionando, seguimos creciendo, gracias, espero que os haya gustado, ya lo tenéis resuelto, hecho, cierro la sala, que si no se alarga, un abrazo, hasta mañana, un abrazo,